Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es lunes 28 de abril y según el calendario laboral, el Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Una fecha perfecta, buenos días a todos, para recordar a las autoridades que entre la precariedad y la sinestralidad laboral hay que tener mucho, pero que mucho ojo. Y que la mejor forma de luchar contra los accidentes y enfermedades profesionales es previniendo a trabajadores y empresas. Y vamos a reondear el programa con otros asuntos de interés para todos los trabajadores. Así que venga, titulares del día y comenzamos. De chavales dispuestos a hacer hucha durante las vacaciones y que ahora se ha convertido en refugio de muchos desempleados. Hoy nos vamos a acercar al día a día de estos profesionales que velan porque todos estemos seguros, aunque a algunos les cueste entenderlo. De hecho, ofertas para ellos ya las estamos notando y las notaremos más a medida que avance la temporada y se acerque el verano. Pero no solo para ellos, y la prueba está en este bloque de ofertas. Y los urnes en los que hay trabajo también hay ofertas de empleo público para los que quieren trabajar para la ciudadanía. ¿Y a quiénes van dirigidas las de hoy? Bueno, pues a profesores, auxiliares de clínica, psicólogos y fisioterapeutas. Bueno, pues parece que tenemos algún problema, ya lo están viendo técnico con ese vídeo sobre las convocatorias de empleo público, pero me dicen que ya está aquí, así que vamos a verlo. Bueno, pues llega el momento de atender algunas de las muchas consultas que sobre seguridad social nos llegan cada semana a la redacción. Para hacerlo, contamos hoy con la colaboración. Buenos días. ¿Abrimos el teléfono? Gracias. Pues yo creo que tenemos ya esperando a Asuncio. Gracias. Porque en mi vida laboral no aparece como trabajo efectivo, porque fue una beca sin relación, sin contrato laboral. Vale. Y nada más. Muchas gracias y enhorabuena por vuestra labor. Pues muchísimas gracias a usted por estar ahí pendiente y por consultarnos y tirar de nosotros. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Urbano, ¿de acuerdo? Ahí es cuando cambia el régimen jurídico, dentro del marco de los programas de formación suscritos y como tal sí que es obligatorio cotizar y sí que lógicamente se computa a todos los efectos, en este caso a efectos de una futura pensión de jubilación o a efectos de cual. Esa ley que entró en vigor en noviembre de 2011 no tenía carácter retroactivo, por lo tanto todo lo anterior digamos que queda excluido. Bien, convenio especial y cotizar ellos directamente. Si bien tenía un plazo preclusivo, como máximo se podía hacer. Otra consulta, la que nos formula José Luis, que nos ha escrito un correo desde Málaga, nos cuenta que su mujer tiene 52 años, que ha cotizado 6 años en Brasil y otros 4 en España, que trabaja de empleada de hogar, pero que le operaron de corazón hace casi un año y que desde entonces está de baja. Ha llegado una carta del Instituto Nacional de la Seguridad Social para que solicite una prórroga cuando cumpla el año. Y quiere saber si puede solicitar cita con el Tribunal Médico para acceder a la incapacidad permanente o tiene que esperar a que le concedan esa prórroga. Bien, el tiempo máximo que un trabajador puede permanecer en situación de incapacidad temporal está relacionado con esto que le digo, la posibilidad de prórroga o no, que espere a ver qué decide el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Y en cuanto a la posible pensión de lo que dice que tiene, está en torno a 8 años o 8 años y medio. No, me parece que decía 6 en Brasil y 4 en España. Solamente tiene en cuenta sus cotizaciones en España, se lo denegaría por cotizaciones suficientes. No, efectivamente, aunque acreditase un grado de incapacidad. Rapidísimamente vamos a la tercera consulta que nos ha mandado Felipe desde Ciudad Real. Nos cuenta que tiene 61 años, que ha cotizado 38 en el régimen general, que está en paro, cobrando la prestación por desempleo concedida por dos años, hasta junio de 2015. No tiene personas a su cargo y quiere saber si podría jubilarse ya o le interesa esperar a terminar el paro y en qué condiciones quedaría. Vamos a ver, con 38 años cotizados, la edad legal de jubilación de Felipe son los 65 años. Por tanto, con arreglo a las nuevas normas de jubilación, podría anticipar esa edad de jubilación voluntariamente dos años. Es decir, con 63 la penalización esteca... Perdóname que te corte, pero es que no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias y hasta el próximo. Hombre, lo hay y sobre todo lo ha habido, pero lo que no hay es tiempo. Nos vamos, mañana volvemos. Mañana volvemos con más trabajo, se lo garantizamos, no hay media de la mañana. Estamos aquí como un clavo. Adiós. Hasta mañana.